Música Cinco tripulantes de una embarcación que navegaba por las aguas caribeñas fueron interceptados por efectivos navales, encontrándoseles 25 tacos de cocaína, siendo este el primer golpe al narcotráfico en este año. Se dio persecución, intersección y captura de la embarcación Águila del Mar. Al realizarle el sondeo, se encontraron cinco sujetos y se les encontraron tres bultos, que al revisarlos se pudo constatar que contenían tacos que nosotros consideramos que son cocaína, en cantidad de 25 tacos de cocaína. Los cinco hombres fueron localizados a 10 millas náuticas al sureste de la barra de Río Baíz, a 34 millas de la ciudad de Bluefields. Estos se movilizaban a bordo de la embarcación Águila del Mar. Adonis Winston Picado, de 40 años. Kenny Antonio Rosales Arquín, de 23 años. Averis Antonio Mayen Castillo, de 45 años. Elvin Francisco Rosales Arquín, de 32 años. Edwin Fargas Oporta, de 35 años. Ellos, dentro del proceso de investigación, unos viven en Monkey Point, unos viven en Hallover, unos son de la zona de Punta Gorda, que en la zona de Punta Gorda corresponde a Palo Bonito y el Porvenir, y que fueron interceptados hoy por dos patrullas de la Fuerza Naval del Distrito Naval Caribe. Los detenidos son originarios de Monkey Point, Hallover y Punta Gorda. Estos serán remitidos a las autoridades correspondientes. Primer golpe en el año, de buena consideración. Desde Bluefields Costa, Caribe Sur, informó Hazel Zamora.